Y es que el melón, además de que nos hidrata, es un excelente antioxidante y laxante. El melón es una fruta compuesta por un 90% de agua y bajo en calorías. Es decir, es ideal para quienes buscan adelgazar o mantenerse en un peso adecuado. Además, contiene betacotereno, que se convierte en vitamina A y contiene vitamina C y B9, las que refuerzan el sistema inmunitario. Por el contenido de vitamina K, posee una acción rejuvenecedora. Existen más de 100 variedades diferentes de melones, atendiendo sus orígenes, forma, tamaño, color, sabor y textura. Una recomendación para comprarlo de calidad es cogerle el peso. Debe ser macizo y no estar hueco. El melón se puede consumir crudo, pero además es utilizado en la elaboración de exquisitos platos. Así que anímese y póngase a consumir esta fruta que se produce en demasía en nuestro país. Con más sobre su salud en una próxima entrega.